El 5 de septiembre tenemos una cita con un evento especial. El Coro Municipal de Vicuña Maquina presenta la obra Canto a la Fundación de los Pueblos de Alberto Nievisky con la participación del Coro Municipal de Vicuña Maquina integrantes del Coro Monseñor Lino Berri de Ucacha integrantes de la agrupación coral Ángel Mario Espoto de Adelia María con Alberto Nievisky en piano y actores en escena un espectáculo de canto, actuación y multimedia que habla de nuestra identidad en el año de la conmemoración del 110 aniversario de la Fundación de Vicuña Maquina la dirección general a cargo del profesor Ariel Rodríguez viernes 5 de septiembre a las 21 y 30 horas en la Sala de Espectáculos de Sellal Canto a la Fundación de los Pueblos con una entrada general de 30 pesos organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Vicuña Maquina apoya este evento Vicuña Cable La Convención de Vicuña Maquina en el Instituto de OFICUña Maquina